¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Espero que muy bien, soy Héctor de Roches Customs y os doy la bienvenida a mi canal Si es la primera vez que vienes, joder, pues muchas gracias Oye, suscríbete Si has venido más veces, joder, pues más gracias aún Sigues aguantando todo esto, o sea, impresionante En el vídeo de hoy lo que vas a ver es un dibujo de una de las series, bueno, mi serie favorita ¿Para qué os voy a engañar? Y aunque a mucha gente no le guste, pues son la transformación que más me mola Que es el Super Saiyan 4 Va a ser un dibujo en el que va a salir Vegeta en Super Saiyan 4 Goku en Super Saiyan 4 Y por detrás, Gogeta en Super Saiyan 4 Que es la fusión de Goku y Vegeta Que para mí, la gente dirá lo que quiera Que no es canon, que no es una historia original de Toriyama Me la pela Para mí me parece brutal el diseño, ¿sabes? Ahí son como más animales, coño, más brutos A mí me parece una pasada Los materiales que utilizo para hacer este tipo de dibujos, pues es como siempre Un lápiz amarillo para hacer el boceto Después el portaminas para lo que es ese boceto ya pasar a una línea mejor, más limpia Sobre todo darle más volumen con alguna sombrita al dibujo Después unos Rotring para entintar Rotuladores de base de alcohol para hacer el color base Después los Prismacolor Que son los que utilizo siempre para lo que es hacer luces, sombras Darle más profundidad Sobre todo lo que consigues con eso darle más profundidad al dibujo Y después los Rotuladores Posca Pues para detalles de pelo, algún brillo, cosas así De todos modos, en el vídeo vais a poder ir viendo por abajo Cómo hago yo el dibujo O sea, las técnicas que utilizo Pero cómo lo utilizo yo Después ya sabéis Cada uno puede hacer lo que se haga de los cojones Al fin y al cabo, el arte es así Por cierto, este dibujo es el diseño de un tatuaje Que tarde o temprano voy a subir al canal Así que estate atento y no te lo pierdas O mejor aún, suscríbete y dale a la campanita Pero bueno, no me olvidéis más con las ramas Espero que os guste el vídeo Y Let's Rock ¡Gracias! 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 ¿Qué piensa que se ha librado de mí? ¿Qué piensa que se ha librado de mí?